Cuánto dolor, cuánta destrucción de familias tuvo que correr los colombianos. Entonces, ahora que tengo la posibilidad de ganar, me voy a dedicar a la paz. Entrevista exclusiva a Rodolfo Hernández. Le preguntaron por su hija, hija que fue secuestrada y asesinada por el ELN. Esta entrevista la tendrán el día domingo en este canal y realizada por el gran periodista Oppenheimer. Y es que este tema no se toca por casualidad. La campaña de Gustavo Petro, la campaña del pacto histórico, su campaña sucia, ha salido a responsabilizar al ingeniero por el asesinato del ELN. El mismísimo Gustavo Petro lo atacó con un tema que en cualquier sociedad civilizada y democrática, que cualquier persona que aspira a la presidencia no debería tocar. Golpe bajísimo, otro más. En un momento en el cual Gustavo Petro, y lo hemos dicho, considera que el fin justifica los medios y no le importa, repito, acabar a un ser humano. Recordarle esto a un ser humano. Y es lo que sabemos que reúne todo lo que hoy conlleva el pacto histórico. Lo peor de la politiquería tradicional, los lagartos, los sapos, los cocodrilos, lo peor de la política está hoy en el pacto histórico, bandidos de todo tipo, de todos los colores. La candidata presidencial Francia Márquez ha sido apoyada desde la página oficial del ELN, repito para el que no lo sepa, un grupo terrorista. Gustavo Petro está siendo apoyado por las antiguas FARC, que es el partido comunes. Señores que mataron, violaron, en fin. Una lista sin límites y ellos hoy están con el pacto histórico. Y sabemos que para políticos, farpolíticos, lo peor de lo peor de Colombia hoy está en el pacto histórico. Y eso también incluye a figuras del entretenimiento para adultos que posan como periodistas. Y es que esta mujer, Amaranta Hank, ha hecho responsable al ingeniero de lo que realizó el ELN. Dice, si bien Rodolfo no fue culpable del asesinato de su hija, pónganle cuidado, me pareció inhumano que contara con tanta naturalidad que pagó el rescate de su papá, pero no el de su hija adoptiva porque no quería gastar más dinero. Eso es frívolo. O sea, la culpa, dice que no lo quiere poner como culpable, pero entonces la culpa fue de él. Tenía que pagar. ¿Dónde sale esta gente? A criticar al ELN o a las FARC. ¿Dónde? ¿Dónde sale Petro? A criticar al ELN por el secuestro y asesinato de la hija del ingeniero. En ningún lado. ¿Pero por qué se da la polémica? Bueno, es que Gustavo Petro compartió este tuit. Lo retuiteó. Lo puso en su plataforma. Y por eso Rodolfo Hernández responde. Espero que nunca le toque tomar una decisión como la que yo tuve que tomar. Desde luego, pues, un Gustavo Petro que estuvo por fuera de la ley, un Gustavo Petro que hizo parte de un grupo terrorista, el M-19, cuyo modus operandi especialmente era el secuestro. Bueno, pues eso para Petro, ¿qué es eso para Petro? Para Petro eso no es nada. Y ahí lo tienen. Una campaña sucia. Y el pacto histórico, bueno, hasta estas figuras hoy tiene allí. Pero también un poco de contexto. Y es que su hija, Juliana Hernández Oliveros, fue secuestrada en junio del 2004. Tenía 23 años. La única mujer de cuatro hermanos y estudiaba Derecho en la Universidad Santo Tomás. Viaja a su ciudad natal aprovechando vacaciones. En fin. Termina en Ocaña, una zona azotada por la guerrilla, concretamente ELN. Y llega el 4 de junio y no se volvió a saber nada de ella. Lo que dice Rodolfo Hernández en entrevistas es que llega a este lugar, un lugar peligroso, y comienza a esta gente a chantajearlo. Previamente ellos ya habían secuestrado, si no me equivoco, FARC a su padre. Exactamente, 15 millones de pesos les quedó debiendo, dice. Pero, en realidad no, porque esta gente en una urbanización de él puso una bomba que destruyó absolutamente todo, ¿no? Luego de vender casas, pudo completar el dinero que debía, el rescate para las FARC, para sacar a su padre, etc. Pero en el caso de la hija fue diferente. Y la decisión tomada, ¿qué decisión? ¿Qué decisión? Decisión tomada a partir del consenso familiar para responder por el dinero, esta vez de terroristas del ELN. Pues el acuerdo al que ellos llegaron es que, si seguían con esto, después se iban a secuestrar a su esposa, con la cual lleva 50 años de casado. Socorro. Y después otro, y otro, y eso no iba a tener fin. Entonces la familia se reunió, dijeron, ¿qué hacemos? Y la mamá de Rodolfo dijo, no pague, vamos a ver qué pasa. Y la mataron. Se permitió vivir el duelo al tener que aceptar, pues, que lo más probable, por supuesto, es que su hija no se encuentre con vida, pero de momento, pues, se entiende que es desaparecida tras ya casi a dos años de dos décadas que no se supo más de su estado, ¿no? Esta no es la primera vez que se toca este tema, pero sí, repito, es la primera vez que una campaña sucia la utiliza para atacar a un candidato y para decir este tipo es una mala persona porque no pagó el rescate de su hija a los terroristas del ELN, ¿no? No tienen límites morales en el pacto histórico. Yo quiero comentarle a los que no saben, Ingrid, usted fue secuestrada. La FARC secuestraron a mi papá. Ciento treinta y cinco días preso. ¿Y sabe qué hicieron los del ELN? Secuestraron a mi hija y la mataron. Ahora, complicada situación, no es sencillo, pero lo lamentable es ver cómo el pacto histórico está usando esto para hacer campaña política, campaña sucia para responsabilizarlo a él, para decir, no, él es un mal tipo, no quiso salvar a su hija, para él es más importante el dinero, cuestiones por el estilo. De verdad que es lamentable y como es de importante la forma en la política. El cómo llegan determina el cómo gobiernan. Y si esta gente está llegando de este modo, Gustavo Petro mintiendo en todas partes, ahorita haciendo un show por allá, que iba a volver a sus raíces, entonces se fue a pescar y terminó comiendo pollo, entonces uno no sabe ni qué fue lo que pescó, en fin, un tipo mitómano con lo peor de la política, una Francia Márquez, los Márquez Mina, un clan poderoso allá en esta región, de pobres tienen poco, de ricos antepasados, de Francia, su abuelo, sus bisabuelos, ni que se digan, que esclavizaban, que asesinaban, por favor. Y la gente a votar por esto, miren dónde están hoy toda la maquinaria de los santos. Gustavo Petro de Santos 2.0. ¿Dónde están los santos hoy? ¿Dónde están las FARC? ¿Dónde está la nueva Marquetalia? ¿Dónde está el ELN? ¿Dónde está la primera línea? Para mí esto es muy claro, y como se ha dicho coloquialmente, pues yo prefiero ingeniero que exguerrillero. Gracias a todos, recuerden que pueden apoyar este video compartiendo en grupos de Telegram, Whatsapp, en grupos de Facebook, y aquellos que quieran apoyar esta labor, lo pueden hacer por acá abajo, a través de mi cuenta en Equibay Plata, y acá arriba se suscriben a mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes, y no olviden que en el primer comentario de este video encontrarán el enlace a mi cuenta de Instagram, vayan a seguirme por allá, estoy publicando contenido todo el día, mucho de ese contenido, no lo alcanzo a subir acá a esta plataforma. Un abrazo a todos.